En la sierra morena, que rito lindo viene pa' de un mundo. Un paneo y un paneo, que rito lindo viene pa' de un mundo. En la sierra morena, que rito lindo viene pa' de un mundo. Un paneo y un paneo, que rito lindo y todo lo que trabaja con los vismos. Ay, 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 canta y mayores. Por fin, con la crucia de la sede y no en todo el corazón es 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 Es el lugar que tienes Querido, lindo, junto a tu boca No quiero sanarte Querido, lindo, que a mí me toca Es el lugar que tienes Querido, lindo, junto a tu boca No quiero sanarte Querido, lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Ay, 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 no lloré ¿Por qué? Cantando se adelantó Y no en todo el corazón es 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 Querido, mi amor Porque a mí me toca Güigo, lindo, tu cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!